¡Nos agarró la tormenta, Pachi! ¡Oh, no! El ciclón llegó tarde ¿Qué vamos a hacer este 2019? Bueno, la idea es empezar a armarse ahora, faltan muy poco faltan menos de 15 días para que empiece el año nuevo y bueno creo que lo mejor que podemos hacer hoy es empezar a hacer el plan ahora porque yo sé, me ha pasado muchas veces que cuando llega el año siguiente, cuando el año nuevo llega para el 2 o el 3 de enero estás como sin ganas de hacer nada pero un poco más, estoy con FIACA estoy de vacaciones, cuando vuelvo de las vacaciones empiezo y cuando vuelves de las vacaciones empezás a trabajar y hacer todas las cosas que normalmente uno hace y deja los sueños un año más de lado si ya saben qué quieren no tienen que esperar hasta el 2019 es algo que sueñan que sienten como que ¡Empiecen hoy! antes que llegue y nos agarre otra vez más con las no con las manos en la masa que nos agarre con la marea baja y en pelotas Anika salió para la guardería darle la teta a la nena son las 12 del mediodía 12.01 yo me voy para para la guardería otra vez así me encuentro Anika ahí y nos vamos a comer algo juntos no miré el clima pero parece que va a llover miren esas nubes hace dos días anunciaron el ciclón Owen estaba viniendo al norte de Australia acá a Queensland pasaron dos días y nada y ahora parece ser que viene ¿por qué es el vegetal? ¿es vegano también? ¿es vegano? ok ¿o es el vegetal? no, es el vegetal el comienzo del vegano arrancó no tan vegano bueno la idea es comer vegano cuando la decisión es mía de hacerlo ¿no? pero el caso es que cuando no hay opciones tampoco es que se están rompebolas ¿no? vamos a ver si no va a estar lista para venirse a casa estamos yendo a la guardería nos agarró la tormenta Pachi oh no el ciclón llegó tarde ¿no ven esas manos? oh no papá está comiendo fiedos puton japoneses con un curry argentailandés mami está comiendo un smoothie bowl con banana, ananá y frambuesas y Pachi está terminando ya comió palta ¿más? ¿tele que la ropa? para la princesa más luberritos ahora lo que queda hacer es irse para arriba no va se fue a dormir son las 6 de la tarde casi se me viene el año se me viene el año se me viene el año y no he empezado no he empezado si les gustó el video no se olviden de suscribirse y nos vemos la próxima chao chau